se va se va se va y con él es la bulla de conmigo ve ve a bebé como perdón ellos qué dice no es la que está más grande que vos que no te da vergüenza dice de ahí no te va jajajaja a mi amigo que no me van a pegar porque ya tengo para pero cuando el reloj cuando usar el hoyo te olvido vaya corriendo corriendo y en milagro que le dio se le conoció un palo también las paletas será que está porque porque reconoció el palo porque reconoció el palo será que anda buscando cáscaras de nantes también pero porque viste el gran honor es de que guayaba mango guayaba mango cinco conocidos aguacate es cierto es que es por los frutos vea bebe ya llegamos yo voy a pagar chocobanano coctel de gelatina coctel vea bebe vea bebe aquí estamos comprando es que a frase qué pasó no pero es para hablar yo quisiera quitarme hasta la ropa el pantalón vea bea bebe yo creo que este familia de julito bebe la cara que pone la cara que pone víctima mire pues en la portada mire pues bebe mire pues bebe la carita que pone hermano julio hermano julio hermano suyo es bebe mire la carita mire la carita mire con ustedes el cara de niño se envidió se va a buscar a la abuelo tenés todo mire 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 x como está bien rico bebé y dejaron la camarita solita a la vez y mira a la vez me enseñan a la madre no es hambre nunca lo ha pasado que no más trae los primeros chicos sandía y todo esto estaba en quien frente todos yo pedí uno allá se quedaron siete ¿dónde? todos estamos bien desesperados de que es que es que de aquí para allá si la compramos aquí y nos vamos para allá va a llegar derretida este llama como bebé de esos pedillón breve bebé breve bebé papi ya pidió y después de esa pandemia no, 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 no sin bebé es que dice que ya no hay no, no hay ventas allá como no hay hay que investigar vamos mejor ahí dejemos que pague chugas y nos vamos nosotros solo dos solo dos llego bebé que usted está haciendo ahí bebé ni le he hecho nada y calladito ay, carayos se le está esperando yo este pueblo lo conocí hace 10 años no en el 2000 en el 2000 en el año 2000 aproximadamente en el 2000 1999 2000 conocí este pueblo que viene por primera vez en ese tiempo para llegar acá no eran calles pavimentadas sino que eran barrancos la calle que va para ciudad barrio no este callejón va sí ajá algo así pero pero en invierno vine yo camarada para pasar por una calle había una cascada así en medio y caía en medio de la calle prácticamente liso liso y los buses patinaban y así era el único acceso para venir hasta acá y cuando llegué hasta a este pueblo yo me quedé sorprendido al ver las grandes casotas como esta los colores y todo y como yo vivía en la colonia aquellas puras casitas de lámina nada que me agradezca Coco vea bebé quiere que me traiga el cuchara y va a ver bebé con el dedo mira que eran dedos que maneja usted parece paleta ya ven en paleta la tienda ha convertido en mercado literal porque uno habla otro día oscuro se ve la tienda adentro hola el diablo que no está no estamos en la costa es alto acá salida la reina es alto el aire que anda en el micro nuevo no sirve porque no es ahora pues no se siente nada para que el niño traía frío el niño traía frío el niño traía frío el niño el niño traigo eso es que ya nos vamos de veces si ni veníamos para acá a comprar paletas el parque no se quede y el río a qué lado queda aquí en ese minuto vamos a ir tiene que salir tiene que salir a la carretera me dijo o sea que está retirado como de la sede a la barra aquí no sepan no es tan grande hacer un río de chulito el señor que no el grande el toro la no ha pasado si el grande ahora no conviene más o más morir allá arriba o leen pero no pasamos y aquí no paramos cuando vaya arrancando y no si es que sí no importa ya dijo ve a bebé si no ve a bebé o despierte de ese bebé no, no, despierto ¿Quién quiere chocolate? topelo topelo sugar vos vas a pagar que se apure y no vaya a apagar la otra puerta bichito vámonos que se apure que no vaya a apagar bichito niño Kiko ve a bebé Gustavo vámonos adelante compremos paletas y que chulo llegue solo a pagar ya me entendió venga allá vamos a comprar paletas venga se pasa todavía vamos a ir a otra parada ve a bebé no es en caso bebé pero parece que el bichito nadie le ha comprado nada y él esperando no le pidieron uno de estos pero no quiso entonces quiere un choque y hay choco no hay choco es que están haciendo chocolate ah son días es la diferencia cuando anda con el papá mira de qué cuando anda con la mamá de qué cuida perdido que la mamá es mamá tienta no jajaja 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 no es que ya ahora todo lo miraba ahí pero como no miraba jugando ya pues no quiere nada jajaja